Vía libre a las prospecciones en Canarias. El Ministerio de Medio Ambiente ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable, por lo que los sondeos podrían empezar en los próximos meses. La fecha la decidirá Industria. Se realizará con todas las garantías, en el sentido de que las tomas, a partir de 600 metros de profundidad, se hacen mediante un compartimento estanco, de manera que no hay vertidos, que no va a haber ninguna sustancia que pueda pertenecer al agua, ni desde el buque, ni por la propia excavación, que pueda contaminar o generar ningún tipo de impacto sobre la fauna. Se realizarán aquí, a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De momento, Medio Ambiente ha autorizado dos sondeos a 800 metros de profundidad. Un tercero todavía está en el aire. Los trabajos se extenderán durante 90 días y se realizarán con un buque de posicionamiento. El Gobierno de Canarias cree que estas prospecciones hipotecarán el futuro de las islas. Una decisión tan casiquil, tan colonial, de un maltrato a una tierra que tiene muchos problemas, pero que es una tierra que se siente parte del Estado español y que algunos se empeñan en alejarnos de España. Afortunadamente estamos en un Estado de derecho y esta tropelía, esta metida de patas hasta el fondo, nos va a permitir acudir a los tribunales y pedir medidas cautelares de subvención. Asociaciones ecologistas como Greenpeace consideran que esta autorización pondrá en grave riesgo el medio ambiente y la principal actividad económica de Canarias, el turismo. Además, denuncian que estas perforaciones del fondo marino se van a realizar a tan solo 10 kilómetros de un espacio protegido y de interés comunitario. No creemos que una zona de alto valor para los cetáceos sea el mejor para ponerse a ver si hay o no petróleo. La autorización de Medio Ambiente no implica la extracción de petróleo. Para eso, Repsol tendrá que pedir otro permiso. De momento, los trabajos se centrarán en tomar muestras para detectar la posible existencia de hidrocarburos en la zona.